Quisiera invitar a todos los feligreses, a los cristianos, a los católicos, para que durante estos días vivamos de una manera más intensa la oración. Esos momentos de encuentro, de intimidad con el Señor, que seamos capaces de escuchar aquello que Él quiere para nosotros. Una oración también, de una manera muy particular, por todas las personas que han sido contagiadas por el coronavirus y por aquellas que ya no están con nosotros, para que el Señor les dé la paz, la gloria eterna. También un momento de reflexión, de meditación, sobre todo en el compromiso que tenemos nosotros, como cristianos, como católicos, con los más necesitados. Que seamos solidarios, saber que la pandemia no ha terminado y que por lo tanto la solidaridad tiene que ver también con el alimento, con la medicina y creo sobre todo con el cuidado. A obrar con mucha responsabilidad, que no cometamos ningún tipo de error, que sea causa de nuevos y graves contagios. Yo creo que esa es la invitación fundamental a vivir estos momentos de oración, de reflexión. Y de una manera, pues yo digo, que especialísima la Pascua de la Resurrección. Es saber que el dolor y la muerte no tienen la última palabra. Es la vida, es la Resurrección. Eso es lo que nos anima también a seguir adelante, a seguir manteniéndonos unidos en todo momento. Desde ya, felices Pascuas de Resurrección. ¡Gracias!